La estación de tren de Prisemirs en la frontera con Ucrania se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada en Polonia de refugiados ucranianos que huyen de la guerra y desde donde se organizan convoyes para su reparto a otras ciudades. Un dispositivo de unas 100 personas, entre policías nacionales y municipales, bomberos, miembros de la milicia paramilitar y voluntarios ucranianos o polacos, estudiantes de ese idioma, reciben a la riada de gente con termos de té y cestas de bocadillos. Al llegar a la estación, el personal de asistencia acompaña a la gente a una mesa de registro en caso de que deseen partir cuanto antes a alguna ciudad polaca y les agrupan según el destino que elijan. De los andenes a las calles adyacentes, el flujo de personas es incesante durante las 24 horas y la mayoría de los refugiados procedentes de Ucrania son mujeres, niños y personas mayores. La ONU cree que la invasión de Rusia a Ucrania ha forzado ya el desplazamiento de unas 100.000 personas y en el futuro podrían correr la misma suerte entre 1 y 4 millones de ucranianos. ¡Gracias! ¡Gracias!